Bueno, habíamos dicho que estábamos en el cine, teníamos en el primero dos, en el segundo había uno y otro que tiene tres, y en cada uno de estos caben dos, dos electrones. A lo que iba. En el siguiente hay uno, podéis ver lógicamente que sigue ahora. ¿Te da todo W? Sí. Bien, bien. Es el ar que tú no ibas a hacer. Te pongo uno así rápido para... Cinco. No, pero tienes que masacarlo haciendo unos pocos. Ahora te sacaré porque lo haga en tu casa. O mañana lo hacemos. La forma de tenerlo. Lógico, ¿no? O sea, ya cinco. Y en el siguiente, que lo voy a dibujar aquí, pues aquí no me... Uno, tres, cinco y siete. Entonces, este es nivel cero, n, l cero, m cero, dos electrones. Este es n cero, l cero. No, nivel uno. L cero, l cero, m cero, dos electrones. Este es n uno, l uno. Y este es m menos uno. Voy a poner aquí debajo la m, ¿vale? Menos uno cero y más uno. Este sería nivel dos, l cero y m cero. Este tendría nivel dos, l uno y m valdría menos uno cero y uno. Y este sería nivel dos, l valdría dos. Y m vale desde menos dos hasta dos. Menos dos, menos uno, cero, uno y dos. Y este sería lo mismo, solo que este sería nivel tres. No, el de uno sería nivel tres. Bueno, todos tienen nivel tres, pero ya no quiero regalarlo porque es igual. Voy a poner nivel tres. L valdría tres y esto vale desde menos tres hasta más tres. Entonces el cine, fíjate, ¿qué sería rellenando? Imaginaros. Hay personas ricas, súper ricas. Miradme un momento. Tenéis que imaginaroslo. Tenéis que pensar en el cine de verdad. Y los electrones entrando. Y las sillas puestas. Y los tres sentándose. Súper, súper ricos. Los más ricos de todos que hay, estos son. Son los primeros que se sienten. Se habla de un buen sentado, una pareja. Aquí, estos son ricos, no son tan ricos como los otros, pero son ricos. Entonces, una pareja que son más ricos. Y luego otras tres parejas que no son tan ricos, pero son ricos como estos. Luego estos son riquillos. Riquillos, pues ahí nos pareja riquillos, luego tres y luego cinco. Y luego está la gente normal que dan uno, tres, cinco y siete. La gente normal. Sí. La gente normal. Gente pobre.